Imagina un juguete que transforma el aprendizaje en una aventura de conexión, creatividad y descubrimiento. Con los eslabones de Educate, tus hijos encontrarán infinitas maneras de jugar y aprender. Los eslabones de Educate son un conjunto de interconectables que permiten a los niños crear largas cadenas, figuras y patrones públicos. Hechos de materiales seguros y resistentes, estos eslabones están diseñados para manos pequeñas y grandes ideas. Tenemos en dos presentaciones, de 18 y 60 piezas. Con los eslabones de Educate, el aprendizaje se convierte en una experiencia divertida y enriquecedora. Dale a tus hijos la oportunidad de explorar, conectar y aprender mientras juegan. Educate